¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Hoy vengo a hablaros de dos cosas principalmente, ¿de acuerdo? La primera es mi aparición estelar en los lunes al gol. Muchos no os disteis cuenta de que lo chaban, muchos no lo visteis. Me pedisteis que os pasara links, que os pasara la parte donde yo salía repetida. No la encontré hasta el otro día que me dio por buscarlo en YouTube y un chaval pues lo había subido. Entonces lo cogí y lo vais a ver cuando acabéis de daros la chapa, ¿de acuerdo? Vais a ver ese trocín en el que aparecí en el programa de Rodrigo Faez. Recordad que lo tenéis todos los lunes a partir de las 10 y media un programón de la hostia, de fútbol, de resúmenes, con cosas curiosas de la jornada. Bueno, es brutal. Entonces voy a compartir con vosotros ese trocín para los que no lo visteis y que bueno, pues que sepáis que, oye, fui el primero ahí, el precursor, el primer youtuber que metió Rodrigo Faez ahí con la cuña a tope in the house. Y la segunda cosa que os quiero comentar es que esta noche me tendréis en directo en una radio valencianista, una radio online que se llama Radio Taronja. Tendréis abajo en la descripción su Twitter, el link al programa y demás. Será en directo y además tendréis un hashtag con el cual podréis participar. Es elopitaronja, muy sencillo. Podréis dejar preguntas, comentarios, opiniones, lo que sea. Hablaremos sobre el Sporting Valencia que se va a jugar este domingo. Analizaremos cómo llega el Sporting, cómo llega el Valencia, analizaremos pues el debut de Prandel. Y bueno, abrazo al SEO, abrazo al SEO. Ya sabéis que bueno, el Sporting está en una racha negativa, el Valencia estrena entrenador. Se pueden dar un cúmulo de situaciones bastante bonitas para el fútbol el domingo. Recordad que el partido es a las 6 y cuarto. Y bueno, pues eso, que esta noche me tendréis ahí. Si no lo podéis escuchar en directo no pasa nada porque bueno, se subirá, lo subirá a un servidor y lo podréis escuchar repetido. En cuanto lo tenga, pues no os preocupéis porque yo por Twitter os voy poniendo links, os voy poniendo todo lo que ellos me pasen para que estéis pues dentro del tiempo que tengáis. Podéis escucharlo o bien en directo o bien después. Así que nada chicos, yo ahora os voy a dejar con el clip de los lunes al gol donde salgo ahí pim pam dándolo todo. Es un trocín tampoco yo muy grande, pero oye, que conste que tuvimos ahí en la tele chicos y que bueno, evidentemente esto y todo gracias a vosotros que estáis apoyando al canal. Por si no, no me conocería ni Juancho el Pancho, o sea que tranquilidad. Como siempre, espero que comentes, que te suscribas y que revientes el botón de like a ver si podemos llegar a los 250 o 300 o 1572 likes, sería algo bastante interesante. Y nada chicos, no os doy más la chapa, vamos con el clip, yo me despido y espero que esta noche también estés ahí con la radio. Ya sabéis, es una radio online, únicamente tenéis que escucharla por internet. Hay una aplicación, bueno hay de todo, todo lo tendréis abajo en la descripción. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo y vamos con los lunes al gol. Y de hecho creo que era uno de los que había escrito, el OPI 23. Aquí inauguramos también una sección, que va a ser también semanal, sobre el youtuber de la semana. ¿Quién es el youtuber de la semana? Que está muy relacionado con ese partido entre el Atlético de Madrid y el Sporting de Gijón. Pues precisamente, del equipo que palmó en el Vicente Calderón, el youtuber del Sporting de Gijón, el OPI 23, se hace un pequeño hueco. Aquí, en los lunes al gol, se nos presenta y nos cuenta cuál es su canal de YouTube. Hola chicos, ¿qué tal? Soy el OPI 23, un youtuber asturiano que sube contenido relacionado con el Real Sporting de Gijón a su canal y de hecho la mayor parte de la masa social que llegó aquí fue debido a este vídeo. ¡No! Bueno, en mi canal aparte de vídeos como este podrás encontrar blogs hablando de fútbol, vídeos relacionados con la saga de videojuegos FIFA Y es más, ya que Wilgriggs lo ha reventado con la canción del verano, aquí en Gijón hemos decidido hacerle una canción al astrobrasileño Douglas Pereira Que aquí y ahora yo os voy a cantar, suena tal que así No estamos locos, pero hemos fichado a Douglas, él es muy bueno, nosotros no tenemos dudas de que saldrá por fomento y dará muy buen rendimiento, y así cíclicamente hasta que la garganta lo parta Un saludín Rodrimanes, mucha suerte con el programa, nos vemos chicos, chao Tu primo está un poco enfermo A mí lo que me gusta es lo de chao Tu primo, tu primo, tu primo está un poco No, no mi primo Hazme caso ¿Se ha visto ya Douglas por esa zona de... No, 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 pero bueno, es una calle, o sea, no hay ninguna maldad en ese aspecto Tú, Gemma, siguiendo al Barça, ¿coincidiste con Douglas alguna vez? Coincidí incluso en un aeropuerto volviendo una vez de vacaciones y nadie le reconoció en el aeropuerto Bueno, esto es lo que hemos visto hasta ahora ¡Mes unadabal! Bueno, come back Gracias.